saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien hoy le estaré presentando otro nuevo vídeo pero primero antes de nada si tú eres nuevo y está viendo este vídeo te invito de suscribirte en este canal y activar la campanita para que te pueda llegar las notificaciones cada vez que estaremos publicando un nuevo vídeo y a todos los suscriptores de mi canal muchísimas gracias y estoy agradecido con ustedes que ustedes se quedan aquí y me han podido ayudar para que yo pueda seguir adelante con este canal muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y muchísimas gracias a los viejos que se han quedado y que no han anulado su suscripción en este canal señores hoy le estaré presentando este vídeo no es que yo voy a durar mucho es un vídeo donde yo voy a aclarar algunos puntos primeros como yo he prometido a ustedes después de pasar las líneas de mil suscriptores estaré haciendo un un sorteo esta promesa sigue de pie entonces vamos a estamos analizando el día que yo voy a lanzar el vídeo del sorteo así que si tú eres nuevo todavía estás no estás suscrito en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita así que cuando estaré publicando el vídeo del sorteo tú estarás avisado de este vídeo para que tú puedas participar con nosotros si te interesa ganar 100 dólares entonces así como yo lo he prometido así mismo como yo lo voy a hacer entonces señores prepérense ya estoy de vuelta ya de verdad de verdad estoy de vuelta para poder brindarle las oportunidades que existe por internet negocios donde nosotros podemos emprender y ganar dinero por ellos así que está con este mensaje solamente lo voy a hacer a dar una noticia que por lo que son clientes de este de esta plataforma o si todavía tú no es tú no eres cliente de esta plataforma abajo en la descripción del vídeo estaré dejando el enlace para que tú puedas registrarse y hacer parte de esta plataforma y también no se olvide el negocio de m2m donations que el último vídeo que yo publiqué en este canal estaré dejando este vídeo aquí donde tú vas a tener la posibilidad de ver es el vídeo y si te interesa el negocio poder participar con nosotros entonces y también abajo en la descripción del vídeo estaré dejando el enlace del vídeo del del negocio de m2m donations la noticia de hoy es una es una noticia muy buena que yo he recibido un correo hoy de que se trata de el tm todavía tú no sabes que lo que es tm te voy a dejar también un vídeo arriba para saber que lo que es el tm y cómo tú puedes hacer parte de este negocio de esta plataforma y tú también puedes hacer dinero o ganar dinero con esta plataforma de el tm el tm hoy no ha presentado su nueva tarjeta prepagada donde cualquiera que tenga la posibilidad de tener fondo en el tm pueda hacer su compra sin necesidad de sacar el dinero esto es para mí una noticia excelente pero esta noticia también hay algunas cosas hay que tener que saber antes de antes de empezar a usar esta tarjeta por ejemplo aquí pueden ver esta es mi dashboard déjame refrescarlo para que usted vea que no es una captura de pantalla ok así como pueden ver ok entonces déjame darle clic en la parte de tarjeta virtual aquí pueden ver que es una tarjeta prepagada pero hay condiciones es una tarjeta donde tú puedes hacer una única compra tú no vas a poder a comprar varias veces dejando saldo en la tarjeta y para comprar para hacer futuras compras no es una tarjeta donde si tú vas a comprar un tenis un poloches o unas camisetas tú tienes que tener el saldo exacto por ejemplo un artículo que vale 50 dólares tienes que recargar por lo menos 60 dólares vamos a decir 55 dólares para la comisión de mastercard porque los 5 dólares es mastercard que lo cobra como comisión y un dólar también para activar la tarjeta de rtm que es la comisión de rtm que nos ofrece este servicio entonces para mí es algo grandioso donde el dinero que tenemos en línea tenemos la forma de usarla como no complazca podemos comprar en ebay podemos comprar en amazon podemos comprar en cualquier tienda en línea donde nosotros podamos efectuar nuestros pagos con esta tarjeta señores para mí esto es una noticia excelente también si todavía tú no eres cajero tú puedes también ganar dinero con esta plataforma por ejemplo aceptando solicitudes aceptando solicitudes de rtm donde tú puedes obtener ok donde tú puedes obtener beneficios donde tú puedes obtener beneficios aceptando solicitudes de cambio por ejemplo una persona que tiene su saldo en el cien pero lo quieres recibir en pesos colombianos pesos dominicanos o en cualquier moneda o en cualquier divisa que desea esta persona tú solamente lo vas a ayudar a efectuar esa transacción Y tú vas a cobrar una pequeña comisión por esto También puedes invitar a personas Y cada vez que una persona hace una transacción RTM te da 2 dólares de comisión por recomendar esta plataforma Señores, esto es un negocio excelente Es una plataforma interesante Espero que les guste el video Si les gusta, dame un like Y comenta abajo que tú piensas de esta nueva tarjeta Y si tú eres cliente Como yo sé que muchos de ustedes que están en el canal Son personas que vienen de Publipay Y son personas que saben lo que es la plataforma RTM Entonces como ustedes saben lo que es la plataforma RTM Dime lo que tú piensas de esta nueva tarjeta Y de lo que tú piensas Si tú eres nuevo y estás viendo este video Te invito a suscribirte en el canal Activar la campanita Y señores, eso ha sido todo Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Noticed Noticed Yeah No Amén.